Y siguiendo con más información, les contamos que la Gobernación de Arauca inauguró la primera Móvil Sacha en la vereda de Filipinas, en Arauquita. Allí se benefician más de 300 personas entre excombatientes de las FARC y excultivadores de coca. La Gobernación de Arauca inauguró el primer Móvil Sacha en la vereda de Filipinas, jurisdicción del municipio de Arauquita, donde están ubicados el Espacio Territorial de Capacidad y Reincorporación. Allí están los excombatientes de la guerrilla de las FARC. Hay más de 300 personas allá. Eso significa que el proceso de paz ha funcionado. Hemos tenido un proceso no solamente de reinsertación, sino finalmente de reorganización familiar. Hay gente con sus familias, con sus viejos. Fuera de eso, acompañamos y eso quiero decirlo todo el gobierno departamental. Me da tristeza señalar contrario, pero eso logramos hacer proyectos productivos. Y el día anterior, después de un proceso, con una cosa que me inventé yo, porque así lo reconocen ellos, fue una idea mía de la Sacha Inchi. Hoy ya tenemos la máquina que está haciendo transformación en sitio. Están sacando aceite, manteca, elementos especiales cosméticos y sobre todo ya tiene mercado, porque ya están vendiendo cosas. Según el gobernador de Arauca, el campesino tiene que volverse propietario de todo lo que produce. Yo quería eso, que en últimas el campesino se vuelva propietario y se vuelva el empresario de lo que produce, porque finalmente lo que hemos buscado nosotros es que ellos aprendan a entender que el campo es del campesino, pero que el campesino debe ser empresario y dueño de lo que se produce. Y eso lo logramos en esta pequeña cosa que hemos adelantado. Hemos avanzado ya en consolidación de algunas transformaciones de la tierra, en cacao también, en ganado. Y hay cosas interesantes que me parece que nos pueden señalar, y yo sí sigo insistiendo, el mejor camino para la paz es el diálogo y la sentadita a hablar y a discutir como corresponde a todos los seres humanos. El primer mandatario de los araucanos aseguró que allí en Filipinas se están beneficiando más de 300 personas con este programa. Hay más de 300 personas, pero es que esas 300 personas incluyen también familiares. Las ayudas económicas vienen de todos los lados para sacar adelante este proyecto que está beneficiando a los excombatientes de la FARC. Es producto de ayudas conjuntas, porque no es que yo ponga la plata, sino aquí todos ponemos, como dijo algún político colombiano, va a no nombrarlo. La zona del Espacio Territorial de Capacidad y Recorporación de Arauca es una de las que más va avanzada en los programas de cultivos. Es la que mejor le ha ido, tengo que decirlo, y eso lo reconocen ellos. Inclusive, creo que hemos hecho, porque es que hay que entender que Arauca es el único departamento que logró erradicar completamente los cultivos de uso ilícito. Entonces, eran tres actores, los excombatientes, los cocaleros y el campesino. Entonces, ellos tres unidos y como cada uno recibía un incentivo económico, porque así lo estableció la ley. En este proyecto están los excombatientes de la FARC y las personas que cultivaban los cultivos ilícitos en esta zona del departamento de Arauca. ¡Gracias!